Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Durante el fin de semana hemos experimentado diferentes precipitaciones de lluvias en todo el territorio nacional. Esto debido a la onda tropical que ya se había pronosticado con tiempo de parte del Ministerio de Medio Ambiente. Como siempre los equipos de respuesta, los equipos de protección civil, cuerpos bomberos, FAES, policía, nacional civil, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud han estado haciendo las atenciones correspondientes de acuerdo a los casos que han salido. Hemos tenido afectaciones en algunos puntos, si bien en algunas partes del territorio no nos vimos afectados, pero por ejemplo el día de ayer tuvimos atenciones importantes en la Libertad, en la Unión, en Morazán, en Chalatenango. Se activaron todos los equipos de respuesta y posteriormente pasamos a atender a las personas afectadas, muchos en albergues que se activaron ayer en la noche. Se ha estado brindando todas las atenciones integrales en estos albergues y el Ministerio de Obras Públicas ha estado garantizando la conectividad en muchos puntos en donde tuvimos también deslizamientos de tierra en las carreteras. Recordemos que estamos en alerta verde, estamos en pleno invierno y es importante que la población continúe estando atenta a las recomendaciones que estamos dando continuamente como Sistema Nacional de Protección Civil. Por otro lado, recordemos también que tenemos la alerta roja a nivel nacional con respecto al dengue, con el Ministerio de Salud, Protección Civil, Bomberos y la Fuerza Armada estamos haciendo una tarea importante en los 30 municipios más poblados. Es la estrategia que estamos implementando en este momento para poder hacer la mayor cantidad de cobertura posible para eliminar criaderos de zancudos y la fumigación que también se está haciendo en estos lugares. Así que es importante también sobre este tema que como ciudadanos pongamos de nuestra parte y hacemos la recomendación para que en nuestros hogares también revisemos que no tengamos acúmulos de agua y sobre todo mantengamos el agua de la pila lo más limpio posible usando el abate o el cloro. Muchas gracias y Dios los bendiga. Bueno, seguimos informando acerca de las condiciones meteorológicas que tenemos. Hemos tenido un fin de semana bastante lluvioso, como ya lo habíamos venido diciendo, las últimas influencias del huracán Beryl y también las ondas tropicales. Es decir, son series de nubes que están pasando constantemente. Se estuvo acumulados las últimas 24 horas bastante significativos, mucha lluvia en el Gran San Salvador, Volcán de San Vicente, también en algunos lugares de la costa, en Conchagua, en la zona del SAUCE, Concepción de Oriente, también. Es decir, en la mayoría de lugares pues se tuvo bastante lluvia. Tuvimos lugares con lluvia por más de seis horas seguidas, lluvia muy intensa, pero sí, como podemos ver en los mapas, sobre todo en el mapa que dice duración de lluvia, las últimas 24 horas podemos ver que ahí tenemos, incluso en una zona de la Libertad, hay un punto en donde llovió por más de 11 horas seguidas. Esto causa obviamente pues algún tipo de riesgo, pueden haber crecidas de ríos, pueden haber deslizamientos de tierra y estas son condiciones que se dan debido a estas lluvias. Por el momento no hay ningún sistema en vigilancia, ya los restos del huracán Bebel, que ahora se llama Tormenta Tropical, está ubicada en el estado de Texas, en la ciudad de Houston principalmente, se está moviendo al noroeste, siempre tiene bastante viento, les está afectando muchísimo a ellos, pero ha dejado de influir en el tiempo atmosférico de nuestro país. Siguiente, por favor. Entonces, básicamente pues así está configurado, como vemos el mapa del lado del Caribe, está bastante limpio, exceptuando las ondas tropicales que están pasando, es decir, tenemos esta serie de nubes que se están desplazando de este a oeste y también pues tenemos una cierta influencia de la zona de convergencia intetropical, es decir, son nubes que están en el océano Pacífico. Entonces, si resumimos cómo quedaría el pronóstico, pues, y estas condiciones aplican para lo que resta de la época lluviosa, digamos, vamos a tener nublado y puede haber sol en la mañana, es decir, en algunos lugares pues podemos ver presencia de bastantes nubes, pero sí vamos a tener irradiación solar, lo cual es bueno, porque esto ayuda también a la evaporación del agua y a quitar la carga de humedad de los suelos, pero sí por las tardes vamos a tener tormentas eléctricas. Esta semana pues sí vamos a tener tormentas por las tardes y por las noches. En algún lugar del país va a estar lloviendo, siempre va a estar lloviendo, es decir, puede que nosotros donde vivamos tengamos lluvias por media hora, por una hora, es posible que en otros lugares duren un poco más. Las condiciones específicas las vamos a estar informando en el momento, pues, porque tenemos esta serie de nubes que va a estar pasando. Lo que sí podemos decir es que vamos a tener tormentas eléctricas, entonces, pueden venir acompañadas de viento, es muchísima agua, entonces aquí está el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Anegamientos o inundaciones, caídas de árboles, deslizamientos, crecidas repentinas de ríos, inundaciones urbanas. Entonces, este pronóstico lo tenemos para 24 y para 48 horas. Es importante también recalcar que viene la canícula, es decir, una reducción en la frecuencia de las lluvias. Esto no significa que deje de llover, pero la cantidad de lluvia, los acumulados van a ser muchísimo menores, podemos también percibir un aumento en la temperatura y esto, pues, influye bastante en todo el país, haciendo énfasis en la zona paracentral, oriental y en la costa. También estamos monitoreando el posible ingreso de polvos del Sahara, que eso, pues, podría estar influyendo también en el clima de nuestro país. Luego, con el tema de sismos, pues, igual le estamos reportando, estamos pendientes también de las redes y de la página del Ministerio del Medio Ambiente. Tuvimos un sismo el día de ayer a las 9 y 13 de la noche, 4.0, frente a la costa de Sonsonate, a una profundidad de 38 kilómetros. Y a las 9 y 34 se tuvo uno frente a la costa de Guatemala, 49 kilómetros al suroeste de la Barra de Santiago. Entonces, estos, también recordando que siempre hay sismos, es importante que estemos pendientes y, digamos, si existiera un sismo mayor, pues, podría interactuar con la humedad de los suelos, pues, sí. Es nuestro trabajo informar el riesgo que puede existir. Estamos en la campaña de entrega de llantas para darle una correcta disposición. Esto también es para colaborar a que no hayan creeros de zancudos en llantas. Y a cambio de la entrega de la llanta, pues, nosotros estamos entregando una planta que puede ser sembrada. Entonces, acérquense al Ministerio del Medio Ambiente, que estamos, pues, en esta campaña. Esto también va de la mano con la recomendación que hacemos siempre. No tiremos basura. Es bien importante todo el trabajo que se está haciendo, pero vemos cómo el tema de la basura, sí, nos complica bastante a la hora de inundación. Pueden visitar la página del Ministerio del Medio Ambiente, ambiente.gov.esb. Inmediatamente ingresan a la página. Ahí pueden ver el pronóstico del clima. Y también ahí está, pues, toda la información que nosotros acabamos de decir. Gracias. Continúan todas las acciones antivectoriales a lo largo del territorio. Hemos visto cómo el fin de semana ha pasado los diferentes equipos realizando todo el control del vector. Y esto es muy importante. Y creo que es de todos de conocimiento. Este día hemos tenido también la buena noticia de que se han extubado dos pacientes. Y es un dato interesante que nos demuestra cómo están teniendo, pues, también buenos resultados. Ya no se ha tenido ingreso de más pacientes graves. Y nos permite, en el momento, pues, ya solo tener cuatro pacientes bajo ventilación mecánica. No se ha tenido más letalidades. Continuamos con tres letalidades. Y en este momento, pues, todos los hospitales, todas las unidades de salud continúan haciendo lo humanamente posible por trabajar y por atender a los pacientes que llegan con, evidentemente, síndromes febriles para poder descartar que se trate de una situación de, evidentemente, dengue. Es muy importante darnos cuenta que con estas medidas, precisamente, vamos a abordar lo más crítico ante el dengue. Y eso es evitar una letalidad. De esta manera, se está contundentemente abordando lo más temido ante la arbovirosis y es la pérdida de vidas en una población que es elevadamente vulnerable, que son los niños. Quiero recalcar las estrategias de abordaje y de combate contra el zancudo van específicamente en base a la evidencia científica, dándole solución a cada una de las etapas de este zancudo. Y, evidentemente, esto es el huevecillo, la larva, el zancudo adulto, pero también debemos de contribuir haciéndole enfoque con la educación de la salud. Y esa educación se enfoca en el uso del mosquitero, el uso de ropa que cubre la mayor parte del cuerpo, también los repelentes que nos dan la tarea o que nos permiten evitar que estos zancudos que no tienen la enfermedad no la desarrollen. Cabe recalcar que también se tiene a disposición todo el abate, toda la deltametrina y toda la fendona necesaria para continuar todas estas estrategias que han sido implementadas a lo largo de todos los actores que forman la Comisión Nacional de Protección Civil. Quiero agradecer el esfuerzo titánico que se sigue realizando la Fuerza Armada, Protección Civil, bomberos, el Ministerio de Obras Públicas, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Educación, y todos los diferentes equipos de la Dirección de Obras Municipales, Privados de Libertad, las municipalidades, las diferentes alcaldías, las comisiones municipales de Protección Civil que nos permiten el estar llevando a cabo la jornada de combate contra el dengue más grande que se ha visto en nuestro país desde que se tiene conocimiento. Esto nos va a permitir el disminuir el vector que en este momento está generando la transmisión de esta enfermedad. También debemos recordar que en este momento debemos cumplir con la indicación más importante y eso es no automedicarse y consultar oportunamente. Seguimos haciendo el muestreo de las pruebas PCR para poder tener el análisis completo y la confirmación. Este día esperamos los resultados del fin de semana para poder tener el dato confirmatorio de cuántas pruebas fueron positivas. El día sábado de 122 pruebas, 25 salieron positivas, lo cual nos demuestra un dato muy importante. No es la mayor parte de los casos son positivos a dengue, lo cual es importante tenerlo en consideración y la mayoría de las estrategias lo que busca es la mayor parte de cobertura para combatir el zancudo. Debemos seguir haciendo todo lo necesario para poder proteger a la población. Ante estas lluvias siguen activos todos los equipos para poder dar cobertura ante los diferentes albergues que requieran atención médica y vamos a seguir haciendo lo necesario para proteger a la población salvadoreña. Muchas gracias. Siempre dando seguimiento a la coyuntura de la alerta roja por dengue y la alerta verde por lluvias, la Cancillería como parte de la Comisión Técnica Sectorial de Asistencia Humanitaria Internacional del Sistema Nacional de Protección Civil y en coordinación con las autoridades aquí representadas estamos gestionando siempre la cooperación, además de informar que las embajadas y los consulados, nuestro servicio exterior, están atentos a apoyar conforme está siendo requerido y en este contexto estamos apoyando también en la búsqueda de los insumos médicos. Ejemplo de ello, nuestra representación diplomática y consular en México estuvo apoyando y acompañando logísticamente en el proceso del envío de los 143 sermonebulizadores en coordinación con la agregadoría de defensa en Ciudad de México y estos ya se encuentran en el país en disposición de las autoridades salvadoreñas para poder apoyar en este esfuerzo de la alerta epidemiológica a nivel nacional ocasionada por el dengue. También estuvimos la semana pasada junto a dos oficinas del Sistema de Naciones Unidas en Barrancones, estuvimos el jueves visitando el centro escolar junto a representantes de UNOPS y de la OPS OMS, precisamente verificando junto a la DESCO cuáles son las necesidades básicas y claves que se han detectado durante la emergencia por lluvias y ahora por la emergencia por el dengue. Estuvimos visitando también junto al equipo del MINSAL, la Unidad de Salud de San Felipe siempre en Barrancones y estuvimos abordando lo relativo a la salud y a la prevención en materia del dengue. Esto sigue siendo un esfuerzo de la carcillería coordinado por las direcciones de cooperación y de soberanía. De igual manera, informar a la población que estamos pendientes del bienestar de las familias que habitan en el resto de sectores delimitados como Honduras por la sentencia de la Corte Internacional en Sabanetas, Navaterique, Mesetas, Dolores, Montecas, Arcataosa, Zalapa, Los Amates, Huascorán, Tepanguizir y Las Pilas, Cayahuanca, donde de momento no se reportan emergencias, pero estamos dando seguimiento. También en apoyo y en coordinación con nuestras diferentes fronteras, hemos ayudado a familias en San Francisco Menéndez, en Aguachapán, que tiene cercanía también con Garita Palmera, ya que la semana pasada tuvieron pérdida de su casa por un incendio. Con Protección Civil se está coordinando la entrega inmediata de materiales para la reconstrucción de sus viviendas, kit higiene, ropa y estamos pendientes de necesidades adicionales que puedan surgir. Muchísimas gracias. En el Nacional de Albergue seguimos trabajando incansablemente en la coordinación con las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil para garantizar tanto la seguridad y el bienestar de la población en nuestras comunidades. Tal y como mencionaba el ministro de Gobernación y presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, el día de ayer, a horas de la noche, se han estado realizando evacuaciones preventivas también en distintos puntos del país debido a las condiciones climáticas adversas que tuvimos el día de ayer. Entre estas acciones de evacuación se han evacuado 76 personas que comprenden 37 familias, específicamente de las zonas de San Antonio Majahual, El Jute, Cantón Las Flores, Colonia Polonio Morales y Cantón San Diego. Estas familias han sido trasladadas en horas de la noche y parte de la tarde también a un albergue ubicado en la Libertad Costa, donde se les está brindando toda la asistencia necesaria y este albergue suma a los albergues que todavía permanecen activos debido a las lluvias pasadas que hemos tenido. Haciendo un recuento total, actualmente tenemos ocho albergues activos, dos albergues en la Libertad, teníamos uno, se suma este que se habilitó el día de ayer, haciendo el total de dos. Tenemos cuatro albergues en San Salvador, uno en Santa Ana y uno en Usulután, haciendo un total de ocho albergues activos, entre ellos hay 196 personas resguardadas, conformando un total de 79 familias, 112 adultos y 84 menores de edad. Ese es parte del compromiso que se tiene como Dirección Nacional de Albergues y asimismo como Comisión Nacional de Protección Civil, así como lo mencionaba de igual forma el Ministro de Medio Ambiente, van a continuar las lluvias y es de vital importancia que estemos preparados y alertas para cualquier necesidad que vayamos a tener. La Dirección está disponiendo siempre de los 170 albergues preequipados a nivel nacional y adicional a eso a la flota de vehículos dispuesta y distribuida en todo el territorio salvadoreño para poder estar realizando evacuaciones preventivas simultáneamente. Aprovecho el espacio también y hacemos un llamado para la población igual, acatar las recomendaciones de las autoridades pertinentes y que si en su entorno hay un alto riesgo, pues no duden en comunicarse a las instancias del Sistema Nacional de Protección Civil para pedir apoyo y con gusto vamos a coordinar todas las acciones logísticas a manera de proporcionar la garantía y la asistencia digna a todas las familias que lo necesiten. El gobierno sigue y permanecerá activo en todo esto a través de la Dirección Nacional de Protección Civil y también de la Dirección Nacional de Albergues, es el objetivo principal salvaguardar la vida de toda la población salvadoreña. Muchas gracias. Como ya lo ha expresado el señor Ministro de Medio Ambiente, señor Ministro de Gobernación y también el director de albergues, hemos tenido durante el fin de semana fuerte lluvia en diferentes partes del territorio nacional. A partir de esto hemos intensificado nuestras labores en materia de remoción de escombros, en materia de búsqueda de personas también. Es importante no aventurarnos a cruzar ríos crecidos, es importante no ponernos en riesgo cada vez que vemos una situación como esta o cuando nos acercamos a un río o alguna quebrada que haya incrementado su caudal. Quiero informarles también que los incidentes en los que mayor incidencia hemos tenido son árboles caídos, vías obstruidas, deslizamientos y viviendas anegadas. También quiero informarles sobre la situación de Montelimar. En la colonia Montelimar lo que se ha estado teniendo lamentablemente es una inundación urbana que se produce a partir del caudal indudablemente que se recoge en las carreteras que coinciden en este punto, pero también infortunadamente por todos los desechos que se siguen arrojando a la calle y que van a parar a cada uno de los tragantes. Nuevamente hacemos la recomendación de no hacer una mala disposición de nuestros desechos porque al final el resultado es este que ahora hemos estado viendo. También el día de ayer hemos atendido a 19 personas que tuvieron que ser básicamente rescatadas en la zona de Mil Cumbres, donde un equipo táctico también estuvo atendiendo dos movimientos de ladera o dos deslizamientos que básicamente sucedieron en el intervalo de un kilómetro. Así es que es importante también que cuando se les pide que evacúen lo hagan. El día de ayer estas personas muy comedidamente han aceptado el apoyo, el auxilio que han dado los compañeros tácticos y al final pues se han puesto a salvo. Algunos de ellos se fueron con familiares, otros se fueron o decidieron pasar la noche en un albergue. Seguimos en alerta verde por la situación de lluvias, seguimos también con toda la operatividad que a partir del plan invernal 2024 está ejecutando cada una de las instituciones que tienen que ver con la respuesta a incidentes. Me refiero al Ministerio de Obras Públicas, el Fondo de Conservación Vial, la Fuerza Armada y todos aquellos que de manera operativa están poniendo a disposición todos sus recursos para atender las situaciones que se derivan de esta temporada invernal. Muchas gracias. Gracias.